Bueno, el tema de los insumos es una situación que debo decir preocupante. En la última rueda de prensa señalaba las dificultades en el mercado internacional, incluso ya todos saben la denunciada internacionalmente, las especulaciones que se han producido con los insumos para el manejo del COVID-19 y que quiero precisamente alertar o pedir a aquellos que están haciendo alusiones a los sistemas de compra que deben tomar en cuenta y ser prudente con querer politizar el tema de las compras en la República Dominicana sin tomar en cuenta los sistemas de especulación internacional que se están produciendo en los precios internacionales de estos productos, la carestía y las limitaciones para su adquisición y que la necesidad que tenemos nos obliga en determinadas coyunturas a hacer adquisiciones en precios que no son los comunes y los que tradicionalmente se usan, como se ha estado diciendo a la opinión pública, tratando de confundir. Digo tajantemente que decir que una manita limpia que costaba 60 pesos, ahora en este momento todo el mundo sabe que ese no es el precio. Por tanto, exigirle al sistema y al Estado Dominicano que tenga que ceñirse a pagar 60 pesos por una manita o un ciudadano que no lo cuesta hoy día es una irresponsabilidad pública a la que quiero llamar la atención. No me vengan a manchar ante la opinión pública una gestión de compras basada en especulaciones internacionales y reconocidas. Usted mismo está diciendo las limitaciones que Estados Unidos, un gran suplidor del mercado dominicano, está poniendo para las adquisiciones. Hay que ir a China con aviones también con tratados especiales que van a encarecer las adquisiciones. Entonces, ¿cómo nos van a exigir que paguemos la manita blanca o el alcohol en gel al mismo precio que las situaciones normales? Y luego presentar ante la opinión pública como una irregularidad comprar en un estado de situación como esa. Seamos prudentes y respetemos a la gente que está haciendo los esfuerzos de responder a esta situación como lo está haciendo el Estado Dominicano. No es verdad que se puede jugar en un ambiente de especulación de esta naturaleza a tachar a la gente de estar especulando, comprando en las peores condiciones. Muchos de esos precios se pidieron a quien aparecía y que estaba ofertando y al no cumplir se han caído los procesos. Ahora yo quiero que lo que están pidiendo esos precios, que vengan a venderme a esos precios que están denunciando que tienen.